O cómo se coordinan, ¿no? Porque, y hace rato le estaba tocando ese punto, el centralismo es terrible en todo sentido, ¿no? Cuando nosotros tenemos un órgano judicial cuya central está en Sucre, pero que aquí nos mandan hasta el portero, es terrible, ¿no? Porque, ¿qué pasa con nuestras autoridades locales? ¿Qué pasa con nuestros procedimientos de selección de personal locales, no? Para eso están las autoridades locales, para que hagan respetar lo que está sucediendo en determinados territorios, ¿no? Y cosas como estas son las que indignan al litigante, que todas las decisiones parecen venidas del interior, de las centrales, de las altas dirigencias, pero sin considerar lo que pasa en Santa Cruz. Santa Cruz es un departamento grandísimo, que es el centro productivo de Bolivia, y nosotros parecemos el quinto patio cuando se trata de determinaciones, de resoluciones, de medidas tendientes a mejorar el servicio de la justicia, ¿no? Doctora, permítame, le consulto, porque acaso usted está con un televisor al frente, para que pueda ver las imágenes que nosotros estamos mostrando, podemos ver... No, lamentablemente me agarra en la calle ahorita, Alberto, no tengo un televisor. Bueno, de todas maneras, a ver si puede escuchar, en pleno acto empieza a toser, empieza a toser el doctor Edil Robles, está pues delicado, todavía no se ha recuperado, si después de que le pasa, qué sé yo, cuántos días uno tiene que estar en recuperación, aislado, oiga, ¿quién los va a procesar a esto? Entonces, a todos estos que estaban aquí, a todas estas autoridades, tienen que hacerle prueba de COVID, pues porque me imagino que ya de aquí para adelante todos van a estar contagiados, pues me imagino, ¿no? Pienso que mínimamente debería hacerse una investigación de quién obligó a quién asistir a este acto, y si alguien omitió, indicar que estaba enfermo, ¿no? El contagio que puede ocasionar muy probablemente es terrible para la salud, no me imagino que había gente mayor también, a la que no es un chiste, ¿no? Y se puede arriesgarla de esa manera, entonces siempre el grado de responsabilidad es importante, pero el tema aquí es quién hace esa investigación, ¿no? Tenemos un ministerio público que no, que ha debido estar presente, más bien ahí en el alto, sacándose de voto con las autoridades. No estuvo, no estuvo porque sabía que estaban con COVID, es lo que me enteré, no estuvieron porque sabían que estaban con COVID, obviamente no se van a exponer, pero escuchemos, doctora, permítanme permítanme, doctora, vamos a colocar la parte donde empieza a toser el doctor Edith Roble lamentablemente en pleno acto cuando estaba haciendo su elocución veamos, por favor aporte patronal, pretención de vacaciones no utilizadas suficiencia en droga el 10% o el 10% 1.75% del presupuesto se refiere justamente a esta clase legal fue destinado también para este servicio no personal a los servicios básicos, actividades, pasajes diéticos, mantenimiento de inmuebles, el gobierno oficial del Distrito de Santa Cruz a fin de colombia prevención necesaria para la propagación del COVID o coronavirus en la prevención necesaria a la laboración del trabajo y prevención la definición se representa presentablemente el 82,81% de la ejecución del presupuesto total vigente de la ejecución fiscal 2020 y se conectó a la campana el 31 de diciembre la ejecución de bolivianos 141.238 puntos muy, 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 muy fatigado, o sea, no puede hablar de manera clara de manera contundente obviamente porque está cansado, está enfermo está delicado que pena efectivamente lo congreso y lo que está más bien muy en paz con la ciudadanía es una persona muy responsable y si es que él ha asistido con COVID a ese acto yo me imagino que ha sido presionado por órdenes superiores no, no me resisto a pensar que él lo ha hecho a manera de sintetismo a manera de estar ahí por su voluntad propia lo importante sería preguntar por qué él estuvo presente y por qué no podemos aplicar hasta ahora la tecnología por qué ese acto se tuvo que llevar de esa manera y no de manera remota era lo correcto y sobre todo qué hacen las autoridades superiores para ver ahorita las medidas ya venimos casi un año con la experiencia del COVID y seguimos bajo las mismas medidas muy bien gracias doctora gracias como siempre usted por el cuestionamiento por la por la objetividad en la crítica y por supuesto ojalá que esto sea para bien y no para seguir peor de lo que estamos lamentablemente exactamente lamentablemente exactamente yo no sé y desearle y desearle a las autoridades que están en este momento con COVID su pronta recuperación que Dios derrame sobre ellos bendiciones y sanación y que hagan un petitorio conforme a nuestra realidad y que sean escuchadas por las autoridades y si esas autoridades no escuchan pues habrá que procesarlos pero démosle ese beneficio de la duda y la buena fe a los administradores de justicia locales que poco o nada pueden hacer gracias doctora que tengan buenas noches igualmente gracias gracias hasta luego gracias